Hola, yo soy el Dior y el día de hoy he traído un martillo para que le des like al video Sí, así es, porque últimamente no le han estado dando tantísimos likes al video Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie le da like? Bueno, antes era un like de oro, lamentablemente se los lancé y se rompió Y el día de hoy he traído un martillo El señor martillo, ¿no? Así que dale like al video ahora mismo, pues... Para no lanzártelo, ¿no? No le va a salir... No, no es cierto, no lo voy a lanzar a mi cámara, a este no Pero espero le hayas dado like ahora mismo al video Suscríbete al canal para que no te pierdas absolutamente ningún video de este canal Y ahora mismo vamos hacia el primer lugar Y no voy a ocupar el helicóptero, yo me voy a lanzar como los grandes Como los pro de los pro y... Oh, wow, vean esto, ahí está Qué fácil, ¿no? Qué fácil A ver, yo simplemente voy a ir por aquí Me lanzo de mi helicóptero Ahí está, ahora sí me lanzo Vámonos, Jerónimo Y a un metro abriré el paracaídas Están listos, 3, 2, 1 Ahora Perfecto El helicóptero al parecer va a caer en 3, 2, 1 ¿Dónde cayó? ¿Hola? Bueno Está bien, no me pasó nada Y yo voy en camino aquí al lugar Para conseguir nada más y nada menos que el primer vehículo Me oculto por aquí ¡Uy, no! Una estrella ¡Burrayos! Está increíble Voy a entrar Voy a ir con todo Mis cracks Mis máquinas A ver, ahora sí Voy a soltar un tiro ¿Querés que se den cuenta? Realmente no creo que se van a dar cuenta Pero ¡Pum! Ahí está ¿Ok? Nadie se ha dado cuenta Tengo las manos arriba Tengo las manos arriba Ahora vamos a calarlo nuevamente ¡Uy, uy, uy! Mandaron a alguien de los puntos rojos Ni modo Me voy a apresurar a hacer esta misión ¡Pum! No, se dieron cuenta Pero no saben dónde estoy ¿Verdad? ¡No, sí! Ya se dieron cuenta ¿Dónde estoy? Uy, no puedo usar nada de esto Destruiría el carro Y realmente yo no quiero eso Así que voy a reventarnos con todo No saben ni siquiera Quién están dando No saben ni siquiera De dónde está llegando todo esto Pero miren Yo los reviento Termino con ellos Y entro por el primer auto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Voy a acabar con la policía Esperen La policía no me está viendo La policía no me está viendo ¡Oh! Ya me vieron ¡Rayos! Desbarato ese auto ¡Uh, uh, uh, uh! Aquí hay otro tipo Y por la parte de acá Tenemos otro Ahora Vean Esto ¡Wow! Primer auto de Free Fire En GTA V Es tomado Por el Tito Franky ¡Uh, uh! ¡Ahora, vámonos! ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver ¡Uh, uh, uh! Ahora vamos directo a la casa Con la búsqueda En tres estrellas Eh Bueno, no pasa nada Soy un mega crack Y no tengo miedo a esto Así que ahora Pónganme las cinco No, no es cierto No es cierto ¡Ay, no manches! Se me pusieron las cinco estrellas No me lo puedo creer ¿Es en serio esto? Bueno Yo voy conduciendo mi casita Tranquilamente En dos llantos ¿Hola? Oh, lo siento Es que la tierra me comió ¿No? Dijo El delicioso Franky Viene por aquí Ahí viene la policía Así que Voy a apresurarme Lo meto al garage Ahí está Lo estaciono Ahora yo me oculto aquí Perfecto Listo, listo, listo ¡Wow! Vean esto Está increíble, está increíble Nada más voy a esperar un poquito A que la policía pase Y nos vamos Y nos vamos Otra vez Ahora ¿What? ¿Es aquí? Ok Ok Bueno, bueno Yo estaciono la motocicleta Vamos Uy, uy, uy Vean esto Uf ¿Nadie se dio cuenta? Nice Digo A ver Vamos a acabar con este tipo Me ha detectado ¿Cómo es eso posible? Es que la policía ¿No? También la policía Llamó la atención Ahí está Me lo reviento por completo Vamos a ver Por la parte de atrás Vean Este círculo Está bastante padre ¿No? Es una llanta gigante Apenas me doy cuenta de eso Ahora voy a reventar Este tipo Ahí está Con silenciador Nadie se da cuenta Está llegando Un montón de policías Por allá Vean esto No Me tengo que apresurar Y buscar Donde se encuentra El segundo vehículo De Free Fire En GTA V Obviamente por aquí ¿No? Vamos a caminar Un poquito más por aquí Subimos Vamos a Oh, ahí está Lo voy a tomar Lo voy a tomar Creo que puedo pasar ¿Verdad? ¡Excelente! Lo agarro Nos vamos en la moto Súbale, súbale Aún hay lugares ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos va? Salimos por ahí Claro ¿Cuántos va a querer? Y ahora sí ¡Vámonos! Vean esto En la parte de atrás Dice Free Fire No, no, no Increíble Pero ahora hay un problema Y es que tengo Tres estrellas Nuevamente Con mi súper Motocicleta Comentan los nombres Si es que lo saben O la temporada En la cual salieron Estos vehículos Que ¡Woohoo! ¡Ren! 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 ¡No manches! ¡Ediós! ¡Está increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo estacionamos Por aquí No, con este sí Me voy a A hacer la de taxi Aquí en el GTA V ¿No? Like y la hago de taxi Vean esto El GTA V Es sumamente épico Ahora todo lleno Va a ser sumamente increíble Bueno Voy a esperar un poco Que la policía se vaya Para yo poder salir Tranquilo Bajen la puerta Vamos hacia la misión Aquí como todo un profesional Como todo Un crack De esta zona A ver Vamos a investigar ¡Uy, uy, uy! Uno Dos Tres Uy, uy, uy Están fuertemente equipados ¿Eh? Tres Cuatro Cinco Y seis Alcanza a ver uno por ahí Habrá otro por aquí No Simplemente Seis personas cuidando Nada más y nada menos Que la motocicleta Que está ahí en el fondo Que obviamente El día de hoy También será mía Vamos a empezar Yo creo que Por este ¿Saben? ¡Pum! ¿Ok? ¡Pum! Ahí está Tampoco nadie se ha dado cuenta ¡Pum! ¡Perfecto! Mi segundo nombre Es silencio Porque miren nada más esto ¡Pum! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Next! ¡Ah, bueno, Ricky! Y aquí quedaba uno ¿No? Le voy a dar justamente En la cabeza ¡Pum! ¡Oh! ¡Fue un tiro perfecto! Demasiado perfecto Diría yo Bajo en mi motocicleta Como todo Un James Bond Vamos por aquí Como todo Un Tom Cruise ¿No? ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Ehm! Así bajo yo, gente ¡No puede ser! ¡Si me rompí la pierna! ¡Increíble! No me lo puedo creer Que esto me haya pasado El día de hoy, ¿eh? Pero bueno Son galletes del oficio Yo me voy por acá atrás Donde no me vea la poli Vean nada más Esta moto Esta moto Es icónica, ¿eh? Es demasiado icónica Diría yo ¡Wow! Súper salto por ahí Súper salto por acá también Y subimos por esta parte Tranquilamente por aquí Mientras perdemos a la policía Porque como se pueden dar cuenta Tengo nada más y nada menos que Dos estrellas en este momento Pero miren Eso no es un problema para mí Porque el día de hoy Tengo nueva moto Y ahí está Perdí a la policía Ahora sí nos vemos Por la casa Miren nada más Aquí dice Fairfire ¿No? En la parte de atrás La metemos a nuestro garage Y en total tenemos Tres motocicletas Ahorita Bueno, perdón Tres autos Ahora mismo ¡Wow! Es potente Es potente Me gustan Los dejamos por ahí Y esto aún no termina Así que siganme acompañando A esta misión Hemos llegado al lugar ¡Ahí está! ¡Ahí está! Demasiado épico Miren esto Voy a subir a la parte de allá arriba Para ver cómo está todo, ¿no? Antes de que se den cuenta Que estoy aquí Buenísima Él ahora va a subir por ahí Y luego por acá Perfecto Te subes Y listo Vean esto El auto tiene camuflaje Para no ser detectado Eso es sumamente increíble Pero ahora Vamos a ver esto Vamos a ver Cómo nos encargamos De estos tipos, ¿no? Vamos a creo que Lanzar esto por aquí Perfecto Esto por acá Esto por aquí Me escondo un poquito Detrás de esto Lo reventamos A no más poder Creo que también Le puedo dar a eso Va a reventar en el aire ¡Pum! Ok Me han detectado Me han detectado Pero esto No se va a quedar así Ey, está huyendo uno Le voy a dar ahora mismo Antes de que le vaya a hablar A sus amigos Ahí está Lo hemos terminado Ey, ¿esto es un payaso? Ok, termino con el payaso también Ahora terminamos con Pedrito El pelón Porque no tiene pelo Y ahora Queda otro tipo Justamente por acá Que se le dice en el tortas, ¿no? Porque come muchas tortas Ahora Vamos a bajar por aquí Que creo que es el momento Ok, otro tipo Termino con él Bastante fácil Vamos a bajar por el auto De camuflaje Pero no Me han rodeado la policía Me tienen rodeado, compa Vamos a derribarlos Perfecto Reventamos absolutamente todo Esto también por aquí Y por último El que está justamente aquí Y ahora Voy a hacer algo bastante arriesgado Que es lanzarme En paracaídas ¡No! ¡Ábrete! ¡Ábrete! Ok Estoy bien Estoy bien Gracias Gracias Me subo al auto Camuflaje Es demasiado épico Vean esto Yo creo que una vez Llega a mi casa O cuando ya lo reparen Ya funcionará perfecto ¿No creen? Pero por ahora ¡Ahí está! Está funcionando ¡Oh! Ahora ya no Es que Como que tiene un camuflaje Depende de donde estés ¿No? Vamos a ver Sí, miren Cómo cambia de color Creo que tiene camuflaje Porque es un escorpión ¿No? ¡Wow! Eso es demasiado épico Y bueno Vámonos a la casa Antes de que sea Muy, muy tarde Vean esto Ya estoy en otra zona Y ahora ya no es gris Es como verdoso Como En la zona en la que está Esto es Demasiado épico ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Tengo algo? ¿What? ¿Cómo? Me dio un traje De Free Fire ¡Wow! Aquí 10-4 10-4 Confirmo, confirmo Aterrizaje de helicóptero Chavos Compas Amigos Cracks Máquina Vamos a ir a recoger Un helicóptero Que lo han mandado Especialmente para mí Para el Tito Edgar Y el Tito Frankin Así que miren Voy a pasar por aquí Si es que no me atropellan Ahí está ¿Dónde está el helicóptero? ¿Por qué? No lo veo Creo que ya me lo robaron ¿No? A ver Déjenme doy una vuelta por aquí A ver si veo algo ¡Oh! Ya lo vi ¡Oh! Perfecto Dije ¡No manches! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Esto me mandaron! ¡No! Esto no me sirve Ni para el arranque Bueno Tendremos que usar Lo que tenemos Al final de cuentas Pues vuela ¿No? Y es lo que necesitamos Un poco raro Pero creo que funciona Uy 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 Creo que en cualquier momento Puedo chocar Nos estamos acercando Al área Que es justamente aquí Voy a volar un poco alto Para que no me detecten Voy a a aterrizar Justamente por aquí Porque yo creo Que ellos no se dieron cuenta Ahí está Dejamos esto aquí Me veo como todo Un profesional ¿No? Ahora bajamos Y vamos a hacer Nuestro trabajo Vean esto Tenemos un tipo aquí Lo reventamos Acá tenemos otro Vamos a ver Vamos a ¡Uh! Me detectaron ¡Me detectaron! Muy mal Muy mal mi entrenamiento Voy a ver si puedo saltar por aquí Tengo que moverme Lo más rápido posible Encontrar una ubicación estratégica Para acabar con estos tipos Y ya la vi Ya la vi Me voy a lanzar por aquí Para este puente ¡Uh! Me dieron un poco ¿Eh? Me dieron un poco Pero miren Se las voy a regresar Al doble ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Tenemos uno por aquí Tenemos uno que se fue corriendo Por ahí atrás Y bueno Yo creo que me van a encerrar Me quieren agarrar Como su purki Ahora No lo voy a permitir eso Me voy a ir justamente por aquí Y estoy buscando Una solución ¡Vean! ¡Sí! ¡Me quieren encerrar! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Se los dije! Vamos a saltar por aquí también Vamos a ver quién más hay ¿Es todo? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Les destruyo por aquí Les destruyo por allá Por esta Cuidado con el auto ¿Dónde está un tipo? ¿Me está dando un tipo? ¿Será que ya subieron arriba? No Aquí está Justamente aquí Lo reviento con todo Y camioneta Y por esta parte Queda otro ¡No! ¡No! La camioneta La camioneta Cuidadísimo con la camioneta Es lo que más debemos de cuidar Nos subimos al auto ¡Perfecto! Y ahora hay que sacarlo De este lugar Pero como es un muscle truck ¡Vean nada más! Atraviesa por todos los lugares Y eso está increíble ¿No? Vean las llantas Son galácticas ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! Salimos de este lugar ¡Perfecto! Atravesamos autos Subimos por aquí Subimos por allá ¡Uh! Increíble ¿No? Increíble Y para los que no sabían Este lugar es como La central de policías Vean esto Es como la central De donde salen Los polis ¿No? Ahora saltamos por aquí Saltamos un poquito Por acá también Me tienen una barricada Pero no tengo miedo Porque miren nada más ¡Tararán! La paso por arriba Como si nada ¿No? Como si nada Ahora voy a subir por aquí Porque tengo Tres estrellas en este momento Pero bueno Vamos a mi casita A ver algo Bastante cool Así que esperen Porque hay algo Bastante épico Demóstrannos Hogar Dulce hogar Como nada Me he hecho de reversita Por aquí ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¿Eh? ¿What? Tengo otro skin ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Wow! Cada auto da un skin Bueno Los demás padres ¿No? ¡Oh! Vean esto Es un escorpión Camuflajeado Increíble Están listos para ver Lo más épico del mundo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Oh! ¡No manches! Vean los autos de Free Fire ¡No quieren get the secret! 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 Gracias.